Buenos Aires, a mi hogar y marcha de Dios. Yo soy nacido aquí en Buenos Aires, llegando a mi plantel, un libro que escribí, mis hijos y sentimos sobre mí. Aquí, mis sueños siguen esperando, la música de aquí se canta. Tango es la emoción de regresar al mundo caberano. Tango es un beso en un andén, en la oficina, en el café. Y tiene tanto la mujer de una mansión, así como compartir las dos en un bolígrafo. Y aquí, donde me ves, Buenos Aires, el acto es esta vez igual, sin puñal. Y ahora, comienza cuando empieza cada uno. Es que un italiano ocurre hoy. Aquí, mi amor. Y ahora, comienza cada uno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.